Precisamente uno de los primeros convenios establecidos por la DIAN para lograr sus objetivos es con la Universidad Remington de Tuluá. La Universidad Remington de Tuluá es la primera en el proyecto de la DIAN con la que estableció un convenio especial. Bueno, de hecho ya existen unos protocolos, unos contratos, la idea es fortalecerlos. Los núcleos fiscales de apoyo son unos núcleos importantes para organizarnos para que tanto docentes como instituciones, las instituciones educativas de educación superior se vean volcados hacia la ciudadanía. Esta es una labor de responsabilidad social en donde nosotros vamos a fortalecernos desde el punto de vista fiscal a las que ellos tengan conocimientos, puedan explicar, puedan orientar a sus coterráneos y nosotros estamos prestos a colaborarles en ese sentido especialmente a la Universidad Remington aquí en Tuluá. El objetivo es educar a la ciudadanía sobre los procesos fiscales para que tributar no sea una carga sino una obligación entendida como una forma de aportar al beneficio del país.